La reelección en Naucalpan, en Huizquilucan, en Toluca, no, pero recuerden que la ley tiene que ser general. Cuando uno piensa reelección en un municipio chiquitito que está en medio de Tapachula y de Ciudad Hidalgo, chiquitito, por donde pasan todos los polleros, el tráfico de personas, y yo me pongo a pensar quién va a controlar esa reelección. O sea, a mí me parece que el tema merita una reflexión más profunda que la aparente, con el conflicto de seguridad que tenemos, con la debilidad de las policías municipales, con el peso específico que puede tener cierto tipo de patrocinadores para respaldar procesos de reelección en el ámbito territorial, en este momento yo preferiría una reflexión más profunda. Por otro lado, la Constitución General de la República permite ampliar los periodos de los municipios. En el Estado de Coahuila, por ejemplo, ya los ayuntamientos duran cuatro años. Entonces, a mí me gustaría el tema municipal, pero les quiero decir, la objeción es mía. Yo fui presidenta de la Comisión de Federalismo del Senado, es un tema que conozco, que creo, que comparto. Yo fui gobernadora de un estado, soy federalista, obsesiva. Reelección municipal, en esta etapa le tengo mis reservas. Pero es un asunto en donde hacia el interior del PRI los presidentes municipales están empujando mucho. Hay una discusión. Mis expectativas para el 2012. Pues miren, espero pesar unos 15 kilos menos cuando menos, porque es un tema que me traen ya muy… Bueno, no muy preocupada, pero le tengo que hacer caso a quienes dicen que baja de peso y baja de peso. Quiero, tengo expectativas fundadas en que el PRI sea el partido que resulte ganador. Y estaré en la trinchera. Yo soy un agente de misiones. A mí, más que los puestos, me importan las misiones. Estaré en la trinchera. Creo que el PRI deberá tomar la decisión más inteligente en ese momento para tener el candidato que resulte más competitivo en ese momento. Creo que iniciar la carrera por la candidatura desde ahorita hace que sea una carrera muy larga. Me parece que es un tema que hay que abordar en serio a inicios de 2011. Lo que me importa es que gane el PRI y yo estaré ayudando desde pegando propaganda o haciendo otras actividades o con un rol preponderante. Estaré trabajando para eso. Reforma de Pemex. No sé si tan rápido. No sé si tan rápido. Me parece que ni siquiera ha empezado a cuajar la reforma que se llevó a cabo. Ni siquiera ha empezado a cuajar. Queda clara las insuficiencias. Es un asunto que sin duda se va a debatir, particularmente en el tema de recursos para refinerías. Pero hay que ver que cuaje la reforma, hay que ver que cuaje. Y es un tema que sin duda va a saltar nuevamente por la declinación de la producción, por lo que eso le pega a los ingresos y por la necesidad de mayores recursos. Pero también hay que lograr poner en marcha la reforma que ya se aprobó y hay que ver si ha sido eficiente la administración de Pemex. La experiencia internacional ha establecido que la flexibilidad laboral genera empleo. Nuestra ley es muy rígida. ¿No estima usted que sea necesario su flexibilización para generar empleos para México? ¿Tiene el PRI una propuesta para el tema del comercio ilegal? ¿Y qué se necesita para crear incentivos para que la clase política tenga una mejor imagen y pueda llegar a acuerdos? Creo que el comentario inicial que hice en torno a la reforma laboral lo que reflejó es que estamos dispuestos a dialogar y que de nuestra parte los protagonistas del diálogo serían nuestros representantes vinculados con el sector empresarial y vinculados con el sector obrero. ¿Por qué? Porque queremos una discusión práctica más que ideológica. Si no, nos envolvemos en Ricardo Flores Magón y otras cosas y entonces ya no… No, no, entonces creo que con esto… Sí tenemos una propuesta para el comercio informal. A mí me gustaría, se lo comento a don Juan Antonio, explicar que el problema del comercio informal es un problema gravísimo, particularmente en el Distrito Federal. Que en algunas otras capitales de los estados y ciudades de los estados, los presidentes municipales de distinta afiliación han encontrado alternativas. Yo creo, y eso se los propongo como un asunto serio, que deberíamos hacer un seminario académico sobre la economía en el Distrito Federal y la zona metropolitana, pero un asunto académico, porque lo que pasa es que parecería que la lógica de las autoridades del DF ha sido la informalización de la economía como una lógica ante la incapacidad de responder con mecanismos formales. Entonces, me parecería muy rico el que se pudiera hacer un análisis mucho más de fondo, mucho más profundo y sistemático. No es un tema solo de voluntad política partidista, es un tema de hacia dónde va el ejercicio concreto de la autoridad. No se les olvide que nosotros llevamos varios lustros sin gobernar esta ciudad. Entonces, hay como un tejido de economía informal y de giros negros sobre el que descansa una economía formal desplazada, como en un conjunto articulado así. Se parece mucho a alguna película que se sacó los Óscares sobre Bombay, que si no la han visto vale la pena que la vean. Recientemente se sacó los Óscares. Entonces, hay que entender el modelo. A mí me parece que el modelo en la Ciudad de México ha sido la informalidad, no la formalidad. Porque si hubieras tenido un modelo para la formalidad, hubieras generado una estrategia de microcréditos, una estrategia de equipamiento urbano para establecimiento, en fin, y yo no he visto ese modelo. Entonces, creo que amerito una revisión rigurosa de la problemática del Distrito Federal, concretamente. ¿Qué se necesita para crear incentivos para que los políticos dialoguen? Yo creo que un esfuerzo de los sectores organizados y un esfuerzo también en contacto con quienes generan opinión pública. Creo que hay que generar un medio ambiente que favorezca el diálogo como método. Ya no nos da tiempo, lamentablemente, por el tiempo. Una última. Una última. Pues es relativa a la reforma fiscal. ¿Por qué el PRI se ha negado a la implantación del IVA para alimentos y medicamentos?